en favor de Karina Oliva. ¡Ojo con lo que está pasando acá! Y se tiende a emparejar esta definición. Con el 87,1% de los votos sube Claudio Orrego. Desde ese momento todo se derrumbó para Karina Oliva porque la tendencia se mantuvo. Y 80.000 votos de diferencia le dieron el triunfo a la carta de la DC Claudio Orrego que se convirtió en el primer gobernador de la región metropolitana. Tenso conteo, con diferencias estrechas, resultados que cambiaban minuto a minuto. Ni los propios adherentes de la campaña del ex intendente confiaban en un vuelco tras los primeros resultados. Ya tengo 700 mensajes de WhatsApp. Los 300 primeros son de pésame. En el otro lado, en el comando de Karina Oliva, las primeras celebraciones fueron silenciándose. Al principio primó la confianza. Los minutos pasaron, la incertidumbre se apoderó de los rostros que llegaron a escuchar un resultado diferente. El ánimo es de nerviosismo. En este momento lo único que te puedo decir es que no sabemos quién va a ganar. Nerviosismo que se tomó la sede de Comunes donde Karina Oliva siguió los resultados a puertas cerradas. Tras la confirmación del triunfo de Orrego, ambos candidatos hicieron su declaración. Muchos quisieron darla por muerta. Y creo que hoy día está viva. Unidad constituyente está viva. ¿Cómo consolidar el triunfo de Orrego en las futuras elecciones presidenciales? La pregunta que se desarrolla en el interior de la unidad constituyente. Y por ello los ojos están puestos sobre estas dos figuras del conglomerado. Paula Narváez, ya proclamada candidata presidencial del PS, quien le pidió a la ADC y presidenta del Senado, Yesna Proboste, definir si quiere competir por la presidencia de la República. Senador, usted llegó y sonaba Proboste presidenta. ¿Será o no candidata presidencial? Bueno, yo me imagino que era en mi cargo y en mi responsabilidad como presidenta del Senado. Proboste ha evitado entrar en el debate presidencial, señalando que cualquier definición de ese tipo será tomada según sea acordado por su partido. Algunos al interior de la ADC ya lo asumen. La pregunta es ¿cuándo? ¿Para qué apurar a la mejor carta presidencial que tenemos? Y lo ha dicho la presidenta del Senado, Yesna Proboste. Primero nos sentamos a conversar, delineamos lo que debería ser una respuesta a Chile, se preparan programas y después hablamos. Yo espero que la democracia cristiana no dilate más esta situación. Nosotros los socialistas esperamos que sea a la brevedad. Si usted me dice en un plazo, ojalá fuera esta semana. Mientras la victoria de la gobernación metropolitana fue un impulso para la unidad constituyente, la pregunta es si la derrota de Oliva complicará las pretensiones presidenciales de los candidatos de su sector. ¿Esto podría afectar a su candidatura presidencial? De ninguna manera. Creo que estamos hoy día en una posición mucho mejor que lo que estábamos hace cuatro meses atrás. No creo. Nosotros con Daniel estamos recorriendo Chile. Yo espero ganar la primaria, estamos trabajando para eso. Dos candidatos que se enfrentarán el próximo 18 de julio en las primarias presidenciales. Mientras en ese sector ya hay definiciones, en la unidad constituyente ven como opción enfrentar eventualmente a Narváez y Proboste en una primaria convencional, aunque no descartan otro mecanismo. ¿Es Yana Proboste la candidata presidencial de la ADC? Bueno, es el momento de Claudio. En la última encuesta académ de intención de voto, Proboste por primera vez encabezó el estudio con 14 puntos junto a Joaquín Lavín. En el décimo primer lugar se encuentra Narváez con dos puntos de apoyo. No estamos ansiosos, vamos a tomarnos el tiempo en que podamos elegir a los mejores y a las mejores para la presidencia de la República. Este lunes la democracia cristiana señaló que en un próximo Consejo Nacional, que aún no tiene fecha, se definirá la opción de Yasma Proboste como eventual abanderada del partido. Las conversaciones entre la ADC y el resto de la unidad constituyente siguen desarrollándose. Bajará su candidatura a Narváez. Es una de las posibilidades que en privado reconocen miembros de unidad constituyente. Una opción, por ahora, descartada por Paula Narváez.